Acabo de perder ahorita de vista a Kevin, pero quiero pensar que Kevin Allen en el 3 Ya En el 3 no es Yo es que qué diferente se ve Kevin con coletas Bueno, Kevin seguramente ahorita me está grabando porque lo vi con el teléfono Así que ahorita les pongo la visión de Kevin Va el momento para grabar Kevin Quiero ver cómo vomitas ¿Por qué se está parando? Ya estamos aquí abajo Y todavía no vamos tan rápido Vamos a ver mi casa Mira, ya están las Américas No quiero... Ay, qué rico ha ido Vamos a un momento para que te pegue Mira, se ven todos los huevos Es la monja, güey Esta madre se está confiando mucho ¿Por qué será? No te muevas Sí ¿Quieres descarga más? Es que, güey, cuando me siento así Me siento muy oscuro el primero a la vez Me siento muy oscuro el primero Quedamos de aquí De reverso Mira, te caes desde aquí Oh, la verga, si te matas Me imagino el artículo de ese video El último video con Alain ¿Por qué Alain dejó el radio, güey? Yo quería ir con la monja, güey Yo quería ir con la monja Así no lo sientes, güey Ya va el niño durmiendo Hay un niño durmiendo ya Ahorita acabamos otra vez, güey Bueno, vamos a ver si No se siente tanto, güey Ya me mareé A ver si va el niño durmiendo A ver si va el niño durmiendo No se siente tanto, güey No se siente tanto, güey No se siente tanto, güey Ya me mareé No me queda, dar mi boca al culero Tenga su boca, güey No, 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 no Bueno, ya que estamos No, no, no No, no, no Quiero presentar mi renuncia a Gretchen, güey ¿Cómo te lo explicas? Es pacto de sangre, güey Es que esta madre truena, güey Para de robar a ti No, 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 no No, 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 no A ver, parate Una morrita tiene más huevos que yo, güey La niña de arriba, güey Y Y Y Y